Vamos a comenzar, va a sonar en la musiquita, obviamente, ¿no? ¡Comienza! ¡Ahí está! Confidencias Pase siguiente ¿Cómo está? Buenas. Disculpe, quiero hacer un cambio de moneda Claro, señor. ¿Cuánto va a cambiar? Quiero cambiar todas mis monedas de dos bolivianos por las nuevas Disculpe, señor, creo que eso no puede ser posible ¿Cómo que no es posible? ¡Es mi derecho! Yo quiero mar para Bolivia y quiero mis monedas Pero, señor, a ver... Pero nada. Me voy a quejar ¿Qué está pasando acá? Señor ministro, no me dejan cambiar mis monedas de dos bolivianos por las nuevas Yo que soy hincha del Sport Boys y así me trata Oiga, señor, ¿y eso qué tiene que ver? A ver... Ah, no, 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 eso sí que no No, no, eso lo tengo que decir Yo soy ministro Ah, no, no, eso sí que no se puede permitir En este momento Usted le cambia las monedas Seremos un equipo pequeño Pero eso no hace que discriminen a nuestros hinchas Seguro usted es del Bolívar Eso sí que no Ya, ya, ya Ministro, está bien Veré lo que puedo hacer ¿Está bien? Ya, ya Eso sí está mejor Porque yo veo muy clarito todo ¿No? Y no está bien que se lo trate aquí a... A nuestro querido hincha Me decía usted que es hincha del Sport Boys, ¿no? Eh, no, señor ministro Yo soy del poderoso tigre ¿Pero cómo es eso? No, 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 disculpen No me mire pues así Me hace asustar Es que he escuchado que lo único que no tiene que decir Es que es del equipo azul Y todos hacen lo que uno quiere Muy bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú? ¿Bueno? Eso, señores Ahí está Don Cacho Benieta estuvo con nosotros El fuerte aplauso ¡Buen Fourth! ¡Buen Fourth! ¡Buen Fourth! ¡Buen Fourth! Gracias por ver el video.